cómo les va cómo andan caro pero el mejor esta es por el momento ojalá que no mi última adquisición sobre los rolling stones este gran box set de vinilos de 7 pulgadas publicado por abkseo contiene 18 los primeros 18 simples de 7 pulgadas pero tiene varias diferencias en comparación a este que ya había salido de simples ncd este está dividido en tres partes y este aparentemente sólo en dos esto va del 63 al 66 y el que se viene no sabemos cuándo del 66 al 71 tal vez si es que se sigue estrictamente con lo que fue eran estas tres cajitas publicadas en su momento soy césar brasais desde la patagonia argentina les mando un gran abrazo bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal vamos a abrirlo si no quise poner la palabra unboxing en el título ni en la miniatura pero si está cerrado y vamos a abrirlo acá en vivo con todos ustedes al estilo nuestro bien de prolijo acá está la caja acá están los simples que contiene son 18 ahora van a ver la diferencia con respecto a el box de cd hay bastante diferencia dejamos la parte superior por acá comparado al otro también tiene unas postales tiene algunas fotos en comparación al otro en esta parte es igual al decidido digo son las reediciones de los vinilos de 7 pulgadas y de los eps de los tonson 44 fotos ahí están las cuatro fotos que más tiene esto el póster que también tiene el original está si mal no recuerdo es una foto de de linda mccarney mal no recuerdo esta o cuando no sé si ya era la esposa de mccarney me parece que sí bueno tiene entonces esta lámina lo mismo que el decidís qué les hemos mostrado en alguna oportunidad y bueno la idea es ir mostrando por ejemplo el primer simple camón primero es simple camón y del otro lado a want to be loved obviamente de willy dixon puede dejar esto por acá si les muestro también que todo esto así salió el cd en el cd de la caja de esta misma caja la caja de cd la caja de vinilos bueno en la de cd salió así en la de vinilo ahí vamos dejando seguimos con alguna billormand y stone el segundo simple de los estados que en cd lo hicieron así en ese box estamos hablando de todas las reediciones el ep de los stones que se llama the rolling stones este tiene bye bye johnny de chuck berry money you better move on de la de artura alexander y poison ivy hasta ahí vamos bien todo igual algunas pequeñas diferencias no fade away que es una maravilla es caro pero a lo mejor realmente vale la pena dudé en comprarme este al tener por suerte ya los simples originales que costaron mucho dinero y mucho a en su momento los simples originales sobre todo norteamericanos de de estos que son del 64 del 65 63 pero una reedición está siempre muy buena por estar todo en excelente estado y sobre todo que me convenció el hecho de que los simples por ejemplo satisfaction que salió con un lado b diferente en eeuu y en inglaterra ahí me convenció por ese lado y que lo encontré a un buen valor no 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 fade away entonces tell me y en sí di acá muestro el box faltan varios todavía sacar It's all over now este es el 5x5 el EP de los Stones que tiene If You Need Me, Empty Heart, el 2120 South Michigan Avenue, Confessing the Blues y Around and Around, Time is on my side con Congratulations Seguimos con Little Red Rooster y Off The Hook en este caso Heart of Stone está entrando en el 65 casi, The Last Time con Play With Fire el otro EP el God Live If You Want It que tiene las canciones en vivo We Want The Stones que en realidad es público cantando Everybody needs somebody to love Pain In My Heart Ruta 66 I'm Moving On y I'm All Right, God Live If You Want It si les digo la verdad aparte de que lo encontré un buen valor a mí me convenció también el hecho de que estos simples que les voy a mostrar ahora tengan acá por ejemplo vamos, Satisfaction que siempre es difícil de conseguir y si abrimos del otro lado tiene The Under Assistant West Coast Promotion Men ahí está entonces Satisfaction y acá me gustó que esté Satisfaction con The Spider and the Fly así, así salió en Inglaterra si mal no recuerdo y en la anterior que les mostré es el estadounidense me gustó que lo hayan tomado así de los dos simples de cómo salieron en su momento Get Off My Cloud siempre en el 65 tremendo box este, si te gustan los vinilos no sé si te gustarán mucho los simples de 7 pulgadas pero acá está Get Off My Cloud con The Singer, Not The Song y acá está Get Off My Cloud con I'm Free Get Off My Cloud con I'm Free Get Off My Cloud con The Singer, Not The Song esto fue lo que me convenció, lo que más me gustó de de este box lo examiné mucho, mucho, mucho y bueno sabía que en algún momento me lo iba a terminar comprando si me pareció una buena oportunidad y así fue As Tears Go By y el décimo noveno colapso nervioso o crisis nerviosa, con esto cierra este extraordinario box de CDs los anteriores, los de CDs son tres, como dije, son este es el primero este es el segundo, o sea que parte de lo que está, de los simples que están acá sobre todo, Satisfaction y Get Off My Cloud As Tears Go By y en la décimo novena crisis nerviosa estos que están en CD acá, están incluidos en el grande de de 7 pulgadas, en vinilo de 7 pulgadas, así que imagino yo tampoco hay que ser muy inteligente para deducirlo, que la segunda parte de este box gigante será 66.71 si es que seguimos como fueron estas cajitas en CD es caro, pero realmente vale la pena, si no tenés nada de los vinilos de la primera época y te gustan ese tipo de canciones y si te gusta ese tipo de formatos de tener vinilos de 7 pulgadas realmente es un box que vale la pena y te puedo asegurar que en Argentina en algunos sitios especializados se puede conseguir aún mejor valor que trayendo ese box de afuera y que hasta incluso comprándolo afuera con todo el recargo que después va a venir en la tarjeta de crédito con los impuestos país, etc. te conviene comprarlo en Argentina en un par de lugares especializados que realmente valen la pena muy, muy bueno este box de 7 pulgadas tiene 18 simples y queríamos compartirlo con ustedes espero que les haya gustado el vídeo cuando tenga la oportunidad no sé cuándo imagino que en el transcurso del 2023 saldrá la segunda parte de este box esto salió en 2022 bueno si llega la segunda parte haremos un segundo vídeo note si la diferencia acá 63, 66 dice claramente allí en cambio en el de CDs dice claramente aquí arriba 63, 65 yo pensaba originalmente que era idéntico a este no me convencía tanto pero no son 18 simples por ese precio no está tan mal gracias por la compañía soy César Versailles de la Patagonia Argentina los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan espero que te haya gustado este vídeo y que nos acompañes en los próximos que siguen adiós